Hola, bienvenidos a Estudios 5 a 8, el taller de los carpinteros que tenemos otras pasiones a las que nos dedicamos de 8 a 5 y que nos ayudan a pagar las cuentas del taller. En esta serie de videos vamos a hablar de las herramientas y los instrumentos de medición y marcación. Son instrumentos muy importantes en el taller, sin un buen uso de los instrumentos y herramientas de medición y marcación, es imposible hacer un proyecto bien logrado y vamos a tener errores en todos lados, en los ensambles y en la manera como queda finalmente armado cualquier objeto. Para comenzar tenemos que entender algo muy importante para evitar errores de medición, se llama el error de paralaje. El error de paralaje se debe, se refiere a un error debido a la perspectiva, al punto de vista desde el cual estamos tomando la medida. Lo primero que hay que entender para evitar este error es que aunque los seres humanos tenemos dos ojos, así como tenemos dos brazos y dos piernas, uno de ellos es dominante, así como el brazo derecho, en mi caso yo soy diestro, es el brazo dominante con el que tengo mayor destreza, mayor fuerza que con el izquierdo, lo mismo ocurre con los ojos. Para determinar cuál es nuestro ojo dominante, sencillamente apuntamos a un objeto en la distancia usando cualquier mano, voy a usar la mano izquierda para hacer la demostración, apunta a un objeto en la distancia con los dos ojos abiertos y luego cierro alternadamente cada ojo. Cierro el ojo derecho, miro con el izquierdo y cierro el ojo izquierdo y miro con el derecho. Con el ojo derecho aún estoy apuntando al objeto, cuando veo con el ojo derecho abierto, cuando veo con el ojo izquierdo estoy apuntando como 30 centímetros a la izquierda del objeto. Es independiente de qué mano lo haga, puedo hacerlo con la mano derecha, pasa lo mismo, ahí con el ojo derecho estoy apuntando al objeto, con el ojo izquierdo estoy como a 30 centímetros a la derecha, es decir que mi ojo dominante es mi ojo derecho. Y el error de paralaje a qué se refiere, es un error debido a el ángulo con el cual tomo la medida. Vamos a hacer aquí un ejemplo sencillo de cómo funciona y cómo evitar el error de paralaje. Entonces voy a trazar aquí una pequeña línea en esta tabla y vamos a medir la distancia de esta línea a el borde de la tabla. Pongo la regla contra el borde, ajusto aquí la línea y dependiendo el lugar donde mire, si mi ojo derecho está aquí casi a 10 centímetros de distancia de la línea, veo que está más o menos en 11.6, podría decir que está en 11.6. Sin embargo, si me paro un poco más a la derecha con mi ojo dominante, mi ojo derecho, justo sobre la línea que quiero medir, me doy cuenta que realmente está más o menos a 11.55. Esos 5 milímetros de diferencia, debido al ángulo desde el cual estoy midiendo, sumados, por ejemplo, el esqueleto de un mueble, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, y finalmente va a hacer que tenga un trapecio y no el rectángulo que estoy buscando. Así que lo primero es entender que tenemos un ojo dominante y que para evitar errores de medición, el ojo dominante debe estar perpendicular a la línea que estamos midiendo. Esa es la primera medida. Muchas gracias por vernos, en los siguientes videos veremos cómo utilizar distintas herramientas de medición y marcación, como son los lápices, esferos, cuchillos, lesnas, y herramientas de medición como las escuadras, las reglas, los compases, los gramiles, los iludirómetros. Muchas gracias por vernos, no olviden ponerle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones cuando publiquemos videos nuevos, y nos vemos pronto. Chau.